Es encantador, es encantador, es una chica noble, sana. La madre de Hugo García se conectó con el programa Amor y Fuego para halagar a la actual pareja de su hijo Alesia Robeño, a quien adora. Recordemos que el fin de semana, Hugo García se reencontró con su ex maferneira y además estuvo presente Alesia Robeño, quien se habría puesto un poco celosa y no dejaba de besar y abrazar a su baby Hugo. Como se sabe, el chico reality y la Miss Perú iniciaron su romance en diciembre del año pasado. Esta vez Fabiola, madre del chico reality, opinó por primera vez de su nuera y de la relación feliz que tiene con su engreído. Los dos son chicos muy nobles, muy sanos. Yo estoy contenta con esa relación. Ellos están muy bien, dijo a Gigi Peluchín. Tras echar flores a la novia de su hijo, Rodrigo le preguntó el por qué había tanto apoyo con la relación. Estoy contenta ahora. El tiempo cada cosa en su lugar. Estoy feliz por ellos. Los veo bien, unidos, juntos siempre. Lo bueno es que comparten muchas cosas, fue su comentario que llamó la atención para el propio Rodrigo. Pues al parecer sería una indirecta para Máfer Neira, la ex de Hugo. Al parecer, la madre de Hugo García prefiere la nueva relación con la Miss Perú y habría borrado el pasado de siete años con Máfer Neira. ¡Practica, practica! ¡Ya, ya, pega, pega, pega! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y ser parte de Brave. ¡Gracias por YouTube!